Hola, soy Eteri Litoral. Te quería hacer las primeras preguntas, digamos. ¿Cuáles son tus expectativas para mañana y con qué espectáculos se va a encontrar la gente? Bueno, para mí es mi primera vez aquí en Corrientes, entonces nunca sé qué esperar cuando estoy en un país por primera vez, en una ciudad por primera vez. Espero poder compartir con mi público, con mis fans, espero llevar romanticismo, mucha energía, con mi banda. O sea, estuve anoche en Buenos Aires en una par y la pasé increíble, de verdad que me encantó y no me esperaba tanta fuerza, no me esperaba tanta gente que le conocían. No solo darte un beso, pero mis discos anteriores y de verdad que la pasé súper bien y espero que sea así mañana también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor Luis Evi de Radio Continental. Te quería preguntar cómo surgió la idea de hacer Stand By Me, cómo hacer esta versión que también es un tema clásico de la música. Bueno, al principio esta idea vino porque originalmente Corazón Sin Cara fue mi primer sencillo en los Estados Unidos y no funcionó porque era un artista nuevo. Entonces, Stand By Me fue la última canción que grabé en el disco y lo hice más como que por algo más, para ser algo divertido, algo diferente. Ha sido siempre una canción que ha sido una de mis favoritas y muchos artistas le hicieron covers de esta canción, pero nunca como que en bachata, nunca en español. Y lo grabé como que sin, para ser algo diferente, nunca fue mi intención de lanzarlo como primer sencillo y de repente la canción empezó a funcionar en la radio. Muchas personas creo que se identificaron con esta canción porque a mí es un clásico. Y entonces, esa canción fue lo que me abrió las puertas a iniciar mi carrera y para mí también compartir el escenario junto a Benique en los grandes latinos y cantar la canción junto a él, el cantante del final, para mí también fue un gran nombre. ¿Qué tal? Mi nombre es Inna Lovansi, te estoy hablando de FM Link. ¿Qué es lo que caracteriza tu forma de hacer bachata y que la diferencia por ahí de otros artistas? Creo que para mí trato de siempre usar instrumentos que normalmente no son tradicionales en la bachata. Por ejemplo, mi primer disco, lo primero que hice fue agregarle cellos y violines a la bachata en Corazón Sin Cara, en Stand By Me, que fue algo fuera de lo normal en el género. En ese nuevo disco soy el mismo, tengo trompetas, tengo timbales, tengo acordeón, tengo un arpa, tengo... ¿qué más tengo? Muchos otros instrumentos que normalmente no hacemos en la bachata y siempre, por ejemplo, el ukulele, en darte un beso, que fue algo diferente, en el mariachi incondicional, siempre tratar de fusionar diferentes instrumentos, porque siento que la bachata se presta para muchas cosas y siento que yo aún todavía estoy descubriendo muchas cosas de la bachata que cuando estoy en el estudio estoy fusionando diferentes instrumentos y siento que trato de siempre divertirme con la música y para mí esa es la forma de sentirme satisfecho con mí mismo, siempre intentar cosas nuevas. Creo que es lo diferente de la chata tradicional de los demás artistas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo Zarzul y de Tiempo de Resistencia y Corrientes. Queremos consultarte si esta es tu primera vez en la ciudad de Corrientes, cómo te sentiste aquí por toda la gente y por todos tus fans. Y también consultarte obviamente mañana qué temas específicos vas a estar tocando obviamente. Bueno, ahorita acabo de llegar, no tengo ni 24 horas aquí en Corrientes, entonces espero poder conocer un poquito más mientras tenga más tiempo aquí y espero convertir con mi público. Pero definitivamente muy feliz de llevar mi música, no solo aquí en Corrientes, pero en Argentina por general. Siento que la bachata es un género bastante joven, no tan grande como no es el pop y el rock, por ejemplo. Y ver cómo el público, ver cómo mi música ha llegado a Argentina, a tantos lugares que la bachata quizás no fue tan popular, para mí ha sido un gran logro. Y definitivamente muy feliz de que el público conozca un poquito más de Prince Royce, de mi música. Canciones, estaré cantando por supuesto los éxitos que le encantan, por ejemplo, darte un beso. Pero también están en By Me, Corazón Sin Cara, Amor que Perdimos, canciones de mis últimos discos en variedad. No, trato de siempre tener todas mis canciones, por lo menos la mitad de una canción. Es un concierto donde le cambio también un poquito el arreglo de las canciones en vivo, que todavía tengan la misma esencia del disco. Pero que el público se lleve esa canción que le gusta, pero también con un sonido un poquito diferente. Entonces creo que esa es la parte que me encanta de los conciertos en vivo. Siempre como que innovar con esa canción, con ese clásico que le encanta el público, innovar con esa canción también. Hola, Prir, Mauro Fernández de Radio 2. ¿Cómo estás? Soy, te pregunto, ¿te va a acompañar en el escenario mañana? Sí, unas chicas quizás. Siempre trato de interactuar con el público. Siento que muchas personas...